El nuevo lanzamiento de Samsung oficialmente nombrado como Z Flip fue presentado simultáneamente en varios países el día de ayer con un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y nos vuelve a sorprender ya que a pesar de ser un teléfono plegable cumple con grandes características Llega con un cuerpo de cristal capaz de plegarse de una manera casi perfecta con una tecnología llamada Ultra Thin Glass y si efectivamente se siente la diferencia en la división del plegue pasando casi desapercibido además de agregar un pequeño panel de apenas una pulgada donde podemos ver información de utilidad como la hora, fecha, carga de la batería quien nos llama, notificaciones entre otras cosas sin embargo lo más sobresaliente es que Samsung también se atrevió a usarla en conjunto con la cámara ya que al oprimir dos veces el botón lateral de encendido donde también integra el sensor de huellas, se activa la cámara trasera y el pequeño panel nos permite ver cómo nos vemos Su pantalla Infinity Flex Display usa un panel AMOLED flexible de 6,7 pulgadas con una resolución de 2636 x 1080 píxeles que en cuanto a colores y brillos me pareció excelente En cuanto a la parte interna cuenta con un procesador Snapdragon 855 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna nada, nada, nada mal En el software viene acompañado de Android 10 con Samsung One Respecto a sus cámaras no tenemos ninguna novedad como los Samsung Galaxy S20 El primer sensor es de 12 megapíxeles con una apertura de f1.8 y un segundo sensor gran angular de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 El Galaxy Z Flip puede usarse sobre cualquier superficie plana plegado en un ángulo de 90 grados así que el Flip tiene una nueva interfaz de cámara partida en 2 que permite tomar fotos de larga exposición, timelapse y selfies Realmente es bastante cómodo a la hora de tenerlo en la mano y cumple muy bien su función de portabilidad en el bolsillo ya que al doblarse se vuelve pequeño y discreto La batería dual ofrece mayor potencia y ocupa menor espacio permitiendo plegar y desplegar el smartphone una y otra vez con 3.300 mAh promete una duración de todo el día Y bien, es un teléfono de gama alta por lo que su precio es de nada más y nada menos que $32,999 pesos mexicanos Y sí, ya está disponible aquí en México en preventa a través de línea pero a partir del 28 de febrero ya lo podremos encontrar en algunas tiendas de Samsung Y pues nada amigos, esta fue mi experiencia Muchísimas gracias a Samsung México por la invitación Realmente es un teléfono diferente y me gusta ver cómo va avanzando esta tecnología de teléfonos plegables Y pues nada amigos, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Esto ha sido todo por mi parte Yo me despido, ¡hasta luego!